Marcoleta es una asociación de fútbol de Nicaragua y solicita ayuda de los ciudadanos nicaragüenses para cumplir el sueño de los niños participantes. Este es un proyecto que es la creación de escuelas y sociedades de fútbol en todos los barrios de Nicaragua. Que cada barrio, que cada comunidad tenga una escuela de fútbol, no importa si es rica o pobre, y el objetivo es llegar a mil o cinco mil escuelas. Este es un proyecto que se encamina a ser una ONG, una personería jurídica, para recaudar un millón de dólares. Son seis etapas, es un proceso que va de 15 a 20 años a realizarse, pero el objetivo es llegar a un mundial de fútbol, como dice el proyecto Marcoleta Nicaragua en un mundial de fútbol. Son los mundiales FIFA, como el de ahorita que es Qatar. Para tener jugadores hay que hacer desarrollo de fútbol base. El señor Gianni Fantino me envió a hacer este proyecto que está acá. La firma, el certificado de Gianni y cómo hay que hacer esto que está aquí. Y estas son las actividades que he hecho yo en los barrios, ¿verdad? Y en la cual, en otros lugares, en otros países se ha desarrollado. Este es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo, hacerlo esto en todo Nicaragua, que se expanda y ayudar a la FENIFU a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Nosotros preparar el fútbol base. Pero esto es, como digo, un proceso poco a poco realizarse. Yader Coronado, coordinador del proyecto, dijo que la iniciativa surgió desde el 2009. Yo lo empecé en la ciudad de León en el año 2009. Y en el año 2016 la FIFA me invita a este curso que está acá, ¿verdad? Para que realza más, me dé mayor potencia. Yo voy a hablar con la FENIFU, con el señor Roger Rodríguez, para focalizar el proyecto. Y así que agarre más trasfondo. Invito a toda la sociedad a que nos apoyen en este proyecto. Con material deportivo, uniformes, cuadernos para los niños, no solamente fútbol, sino también ayudan a las familias. Nuestra escuela la tenemos ubicada en Villaflor Norte. Está ubicada allá, cerca del Iván Montenegro, en el parque de Villaflor Norte. Ahí nos encuentran los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y la aportación económica es lo que puedan dar, ¿verdad? Inicio con las empresas a invitarlas para que nos ayuden con los patrocinios y otros materiales. Sí, es de 8 a 12 años, de 8 a 12 años. Inclusive pueden ser niñas también, ¿verdad? Es un proyecto que se enriquece y se muestra para que la sociedad participe en ello. Marcoleta, Nicaragua y un mundial de fútbol. Para Noticias 12, Luisa Centeno.